Conoce la Burman FI 125, un scooter de lujo a tu alcance. Disfruta su comodidad gracias a su espaciosa bodega y amplio posa pies. Freno combinado para mayor seguridad e inyección electrónica de combustible. Una sensación de libertad única pues te llevará con facilidad a donde quieras y cuando quieras. Además, novedosas luces LED y puerto de carga que te destacarán del resto. Un estilo de vida exclusivo y sofisticado solo lo encuentras en la nueva Suzuki Burman FI modelo 2024. Visita tu punto Suzuki más cercano y date el lujo de manejarla.